muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes miren yo estoy aquí sentada con un rico cafecito que no quise salir a la tienda ok pero les quiero pasar esta oferta rápido por si ustedes les interesa ahorita en target está un que se dice córreles una oferta que tienes que correrle porque esto se va a acabar ok va a volar miren yo hice mi orden déjenme les enseño aquí ahí está mi orden por tres productos que estaban al precio de 10 dólares yo solamente pagué 10 82 con todo y taxis ok ahí está lo que yo encargue ahorita les voy a estar enseñando aquí que voy a hacer otra orden para que ustedes miren este se están juntando dos ofertas ok los gift sets de brochas de lip gloss de pintauñas de ligas para el cabello que son gift sets este o sea cajitas de regalos este tienen el 50% de descuento que cada cosa tiene que agregarle su 50% de descuento y dónde lo va a encontrar eso bueno aquí nos vamos a ir a la aplicación de de target y ahí miren para las bonitas esas que yo encargue para los cabellos para el cabello ahí está tiene 50% de descuento más no se los quiero pegar tanto para acá ese este otro cupón lo tienen que agregar también 10 te quitan 10 dólares cuando gastas 30 dólares en productos en personales o el care purchase ok eso es el beauty el personal ustedes pueden agarrar también por ejemplo los champús del 13 me los champús de del ex los desodorantes del ex todos los cupones que tenemos bogo pero como ustedes saben yo tengo demasiado producto de eso yo no quise ir ni siquiera a la tienda para no esté para no gastar más ok miren y yo tengo ahí salvada una tarjeta de 25 dólares que yo estuve esté agarrando de defecto words yo la agregue aquí a la cuenta de target soy yo con esto estuve pagando que miren entonces ya que tienen ustedes agregado este este de ahí te quitan 10 cuando gastas 30 entonces se pueden ir aquí a estas de aquí donde dice de él el 50% yo ahí fue donde me metí ok aquí les va a estar dando de todas las donas miren para el cabello están muy bonitas yo ordené una caja de estas orden una caja de estas pero si me dan más para acá para abajo ahí está miren está que si es pen porque dice es pen es pen 30 gasta 30 dólares te quitan 10 dólares más aparte tiene el 50 por ciento de descuento que se están juntando las dos ofertas así es que esto va a volar si ustedes quieren aprovechar bueno pues aprovechen miren aquí está si se fijan aquí abajo aquí tienen ustedes que agregar por ejemplo si quieren este del jack holiday gift sets tienen que guardar esa oferta así para que les quiten ese nomás tiene el 30 por ciento de descuento que pero estos de lip gloss ahí está el holiday gift set yo no la tengo salvada pero ahí está miren save o sea que ya cuando vas a hacer tu check out ya te sale que pues ya te quitan el 50 por ciento de descuento que estas son las que yo estuve ordenando que están por el precio de 10 dólares miren esas brochitas que me parecen muy bien muy bien están a 10 dólares pero te quitan el 50 por ciento de descuento más aparte entran a hablar también de que gasta 30 y te quitan 10 ok son yo lo que hice fue esto miren yo agregue esas de ahí ahí está 50 por ciento de descuento dice que si aquí ahí está miren spend ahí no alcanza decir pero gasta 30 y te quitan 10 dólares más aparte el 50 por ciento de descuento que hacemos apachurramos el producto y aquí le podemos poner to pick up en la parte que ustedes vivan ahí dice que en dos horas ok yo ya lo hice no lo voy a hacer porque ya lo hice ok y ahí está también está calificando para eso ok y este miren les guardé en fotos que tengo mi tarjeta ok aquí lo que yo estuve ordenando si ustedes hay mucho producto que yo no quise ir a la tienda como les digo porque yo tengo bastantes cositas y no me quiero emocionar y andar agarrando y gastando ahí está lo que yo ordené fue esta caja de estas ligas bonitas esta de brochas y este de sombras que también está por el precio de 10 dólares ok 10 dólares 10 y 10 ahí ya calificamos automáticamente para la promoción de que gastas 30 y te quitan 10 ahí pagaríamos 20 dólares pero como se está aplicando ahí dice miren two of two offers apply dos ofertas se están aplicando automáticamente ok entonces nos están quitando el 50 por ciento de descuento entonces nos quitan 10 más 15 dólares serían 25 25 dólares aquí está miren aquí está lo que yo estuve pagando que por todo ahí está 10 83 nos quitaron a los 10 dólares más nos quitaron 3 33 miren del 50 por ciento de descuento nos están rebajando como quiera nos queda bien deberíamos haber pagado menos pero ellos ya están contando el 50 por ciento de descuento a no le están quitando los cinco dólares que debería de quitarle este pero de todas maneras está muy bien porque por el precio de unas de una sola estoy pagando por una sola y dos me están quedando completamente gratis ok bueno esto nada más yo se los quería dejar pasar por si ustedes se los no se los quería dejar pasar por si ustedes la quieren aprovechar este acuérdense que en cada cosita hay que ponerle hay que ponerle save su descuento que eso si se van aquí al de las brochas hay para que ustedes apliquen ese 50 por ciento de descuento ok ya lo tengo son ya no me vas a ya no me va a salir pero bueno esta oferta ahí está miren yo tengo agregado ahí está ya gasta 30 y te quitan 10 más aparte el 50 por ciento que no te está quitando el 50 por ciento realmente porque como te está quitando el 10 pero no importa es que las dos ofertas se están juntando ok esto no sé cuánto vaya a durar así si voy a durar toda la semana o lo vayan a arreglar si es que así porque es muy raro que tarde nos deje que se nos junten dos ofertas al mismo tiempo ok si ustedes quieren hacer esta oferta salgan corriendo para su tienda y aprovechen bueno nos vemos en otro vídeo espero le hayan entendido denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo